¡Buenos días! Aquí he dormido súper poco, pero amanecimos en México. Es hora de levantarme a desayunar. Tengo un par de horas libre y luego les voy contando cuáles van a ser las actividades que vamos a tener. Estos días, súper emocionada y feliz, feliz, feliz. Y nos recibimos por este. Me siento más cómoda. Quería estrenarlo. Así que el body quedó para mañana. Nos vamos, que ya se hambre. Aquí vamos ya con parte del equipo. ¡Hola! ¡Y miren quién va ahí! Extrañando a Gaby, dice. La verdad es que sí, hace falta. Hemos comido de todo. No tienen idea, delicioso. Ha valido la pena. Pero ya no podemos más. Sí, por favor. Ya no. Está ahí está el cuarto, no te preocupes. Está a la vez, le digo. Miren qué impresionante, estamos acá en este museo súper lindo. Miren qué guapa y se los tiene muy felices. Están todos los cobertos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Centroamérica, sí, ya. Sí, sí, también. Y algunos de Colombia que ya están por acá. Pero oigan abajo de baño un momentito. ¡Hola! Ya vino nuestro busito. Me muero en el frío. Sí, está al ladito. Bastante. Batería. 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 Este es un vendedor. Amarilla. Sí, ya tenemos nuestras máscaras. Estamos en arena. ¡Qué malo! Estamos listos para la lucha libre aquí en México. ¡El arena, México! A ver. ¿Qué más fácil? ¡Ah, mi gente fría! ¡Ah, mi amor! ¡Ah, mi amor! ¡Ah, mi amor! ¡Ay, qué fea! ¡No me vean! ¡Aparca! ¡Ah, qué malo! ¡Ah, la barca me sonar! ¡Turuturuturu! ¡Turuturuturuturu! ¡Turuturuturu! ¡Ah, mi amor! ¡Y la tuya está bien chistosa! ¡Qué horrible! ¡Se delanar y como un hueso! ¡Ay, no! ¡Me odio! Nos quitamos la máscara Y por supuesto Tenemos que venir a comer Aquí Bueno, no sé quién va a venir De marzo Tienen que reír Como no tienen idea Qué show más chivísimo Ha gozado demasiado Se supone Que me moría de sueño Llego a la habitación Y esto es más despierta que nunca Ya, pero me voy a cambiar Me tengo que poner cómoda Me quedé sin una uña Bien, he comido una cantidad No, increíblemente Pero le hemos pasado De lo mejor Tengo que ponerse Pero también No, también No, no No, no No ¡Gracias!